Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca del hígado perezoso. Bueno, el hígado es sin duda un órgano sorprendente. Es fundamental para la vida, para el buen funcionamiento de nuestro organismo. Destaca por ser el órgano sólido más grande de nuestro cuerpo. Y además algo sorprendente, ¿no? Es capaz de regenerarse a sí misma. Esto es importante, ¿no? Se regenera. Bueno, bajo ciertas circunstancias y condiciones. Siempre y cuando, pues, se le permita hacerlo, ¿verdad? Bueno, cuando algún determinado tóxico o sustancia dañina le afecta, pues, sí es capaz, muchas de las veces, de regenerarse. No todas. Entre sus funciones más importantes, por ejemplo, es capaz de recuperar, de transformar una buena cantidad de tóxicos. Decimos, los desactiva, ¿no? Para que no molesten, para que no agreda nuestro cuerpo, para que no lo afecte negativamente. Así mismo, pues, el hígado interviene en el metabolismo de las grasas, en el metabolismo de las proteínas, de los glúcidos. Bueno, son procesos nutritivos. También se encarga de almacenar glucógeno. Bueno, lo más importante. Almacena las vitaminas liposolubles. Hay que recordar, son la A, la D, la E y la K. Son cuatro. Bueno, aparte de eso, pues, se identifican más de 500 funciones. O sea, realmente es muy trabajador, ¿no? 500 funciones, 500 trabajos distintos. Sin embargo, pues, hay trastornos, hay patologías que pueden enfermar al hígado. Claro, este órgano no solo puede enfermarse por la existencia de determinadas enfermedades concebidas y entendidas como tales, ¿no? También se puede enfermar por hábitos alimenticios incorrectos, por estilos de vida perjudiciales, que uno siga con cierta habitualidad. O sea, que no se corrija. Que no los cambie, ¿no? Siguen siendo hábitos alimenticios que, pues, están dañantes. Hábitos de vida que también perjudican. Bueno, esto quiere decir que el hígado, para que se enferme o se vuelva tóxico, pues, no es necesario que sufra alguna de las enfermedades que le acometen, ¿no? Las patologías, que son las que más comúnmente afectan a este órgano. Puede ser el caso de la hepatitis, de la cirrosis. Bueno, no solo eso lo afecta, sino también, volvemos a puntualizar, determinados hábitos pueden influir en la aparición de otros trastornos que están relacionados con su afectación. Puede ser hígado graso, ¿no? El hígado graso tiene relación, pues, tanto del consumo habitual de alcohol, que también tiene que ver con el sobrepeso, o sea, con la obesidad. Eso lo afecta, ¿no? Y de eso hay que cuidarlos, por supuesto. Porque, acuérdense, el tema que estamos tratando el día de hoy es hígado perezoso. O sea, no está dejando de funcionar, pero tampoco está trabajando adecuadamente. Va muy despacio. Trastornos comunes que afectan el hígado, pues, pueden ser una inflamación por causas víricas. A eso llamamos hepatitis. Puede acumularse hierro, metales pesados, también. Cirrosis. Bueno. Otra situación que es la que estamos charlando. Menos conocida o... Se le da menos importancia, más bien. Y que puede influir en nuestra salud en general. El hígado perezoso. Claro, también se conoce como hígado lento, por lo mismo. ¿Qué es? Que ver. ¿Qué es? Cuando nos diagnostican hígado perezoso lento. Bueno, no es en sí una enfermedad hepática. Estamos ante un problema. Que es la afectación en el funcionamiento del hígado. Si tenemos hígado perezoso, va a significar que está desempeñando sus funciones de forma irregular. O sea, lenta. Este es un signo claro, ¿no? Para la medicina tradicional herbolaria. De que nuestro hígado se encuentra congestionado. Por eso no realizas funciones con normalidad. Decimos, está muy sucio. Tiene muchos sedimentos. Tiene basura metabólica. Tiene... Una congestión es eso, ¿no? Un atascamiento. Y eso es lo que hay que resolver, ¿no? Para que entonces se aligere. Y trabaje nuevamente a buen ritmo, ¿no? De lo contrario, vamos a estar padeciendo los síntomas. Hoy te los vamos a mencionar. Nos resta poder también a nosotros, en nuestras actividades diarias, un hígado que es perezoso a la persona que creen. Así se ve también, así se ve también, sin ánimo de hacer nada, sin cumplir con sus desempeños diarios, con sus rutinas, andar aletargado ahí, adormilado. O le pide permiso a un pie para mover el otro, en fin. Ya conocemos esa situación. Entonces, cuando el hígado está perezoso o funciona de forma lenta, van a aparecer algunos síntomas que estamos padeciendo. Y esto nos va a indicar que el hígado, este órgano, no se encuentra llevando a cabo sus funciones normalmente. Trastornos y problemas digestivos, ¿no? Porque tiene que ver con la digestión. Es uno de los órganos del hígado encargados de la digestión. ¿Cuál es su función ahí, en la digestión? Metabolizar las grasas. Forma parte del proceso de desintoxicación de nuestro organismo. Metabolizar las grasas, ¿no? Pues que se aprovechen y se desechen, ¿no? A través de la quema de calorías, el ejercicio. En fin. Administrar lo que va ingresando, ¿no? De grasa. Claro, si agregamos demasiada, pues que administrador puede hacerse cargo de eso. Sí, exactamente, es complicado, si es que el hábito alimenticio, pues está trastocado por una... Un desconocimiento de qué cantidad debemos de consumir. Poco, ¿no? Desintoxicación, también. Se encarga de desintoxicar lo que... Va a hacer daño. Químicos, por ejemplo. Toxinas, venenos. Los neutraliza. El problema es que ahí se quedan, ¿no? Ahí están ocupando espacios celulares. Eso impide que haya... Pues buen trabajo de las células. Pues están atrincadas, están presionadas, están invadidas, ¿no? Por toxinas. Por eso, cuando el hígado se encuentra enfermo, se producen trastornos digestivos. Porque es parte de la digestión. Entre lo más común, mencionemos que hay distensión abdominal. Todos inflamados, abotagados. Esa hinchazón generalmente aparece mayormente, pues, después de comer. Inmediatamente después de haber comido. Viene la distensión abdominal. Nos suena la pancita como tambor. Cuando percutimos ligeramente con las yemas de los dedos. La hinchazón es insoportable, ¿no? Muchas de las veces la persona tiene que... Soltar el botón de la cintura, el cinturón. Para sentir un poco de alivio, pero pues... Es... Un ratito nada más. El que nos va a solucionar. Aliviar un poco, pero no hay que resolverlo de manera definitiva. Por eso estamos viendo y conociendo el padecimiento. Para utilizar una buena fórmula para acabar con eso. La persona va a experimentar como síntoma fatiga crónica. Esa sensación de estar continuamente cansado. Este es uno de los síntomas más comunes, ¿eh? Cuando una persona tiene hígado perezoso, sobrecargado. También se le puede llamar así. Ya vimos, ¿no? Ya vimos, ¿no? Perezoso, congestionado, sobrecargado. Suele despertarse la persona todas las mañanas sin energía. Como si no hubiera descansado nada por la noche. Por ello puede relacionarse con fatiga crónica. Realmente eso es. Y hasta que la salud del hígado no se restaure. Hasta que no se mejoren sus distintas funciones. Pues siempre vamos a sentirnos cansados. Aún a pesar de haber ido de vacaciones, o haber dormido debidamente. A pesar de haber descansado. Nuestro cuerpo no recibe. Pues ese. Ese beneficio, ¿no? De sentirnos frescos, ágiles nuevamente. Esa sensación de letargo, pues es muy habitual. La persona que tiene el hígado perezoso. Pero aparte, pues afecta las emociones. Esto hay que entenderlo. Las emociones se ven también afectadas. La persona va a tener tristeza, a tener depresión. ¿Sí? Tenemos también no solamente malestares físicos y de funcionalidad. Sino que también vamos a padecer trastornos y problemas emocionales. Varía nuestro estado de ánimo. De un tiempo a otro, ¿no? Y no encontramos a veces las causas. Dicimos, no tengo problemas. No tengo deudas, no tengo preocupaciones. O sea, si las tengo, pues me esperan. Voy atendiendo. Con lo que requiere o amerita mi atención. Entonces, no sé por qué me siento a veces. Pues muy. Depresivo, triste. No sé, miedoso. Pues es por eso. Porque no está bien. De la salud hepática. Tiene hígado perezoso. Eso es. Un motivo. O sea, uno dice, no hay causas reales. Pues ya las hay, realmente. Es que luego nos asociamos, ¿no? Que los estados de ánimo tienen que ver con la salud corporal. Con la salud física. Como que pensamos que es otra cosa, ¿no? Pero no. Simplemente somos un todo. Y por lo tanto, nuestra salud también se afecta, no solamente en el plano físico, sino también en el plano mental y anímico, sentimental. Sí, nos encontramos tristes, ¿no? Si ya sabemos por qué hay otras circunstancias, claro, pues bien. Lo comprendemos, pero si no aparece. Pero estamos enfermos de nuestro hígado. Cualquier situación nos estresa de más. Incluso hasta los cambios estacionales, ¿no? Cuando pasamos de primavera, otoño, invierno. Sí, hay una cierta melancolía, ¿no? Pero a nosotros a veces se muestra muy exagerada esa melancolía. Parece ser un estado depresivo. Bueno, hay que pensar en qué está pasando con la toxicidad hepática. Porque puede ser posible, ¿no? Entonces, hay que comprender esto también. Que la salud de nuestro hígado influye decisivamente en nuestro estado emocional. Por ello, cuando el hígado, pues, se encuentra enfermo. Es habitual que lo sintamos sin energía, deprimidos, aretargados y tristes. Bueno, pues hay que buscar exactamente cómo atender nuestro hígado. Ya al ir charlando y platicando, pues, vamos determinando que algunas causas tienen que ver, hagamos análisis retrospectivo, con la alimentación inadecuada. El estilo de vida que llevamos a veces es perjudicial. En todo lo que consumimos también, ¿no? Porque, pues, si el hígado se encarga de desactivar sustancias nocivas, no puede con todas, porque de pronto se congestiona. Por ejemplo, acumulamos grasa en el hígado. Se ha vuelto muy común, incluso en gente delgada. Pero bueno, están tomando alcohol de forma excesiva. La persona tiene exceso de peso. Se ha abandonado, ¿no? Ese sobrepeso, esa obesidad pudiera haberse atendido. Bueno, sigue sin atenderlo. Comemos alimentos ricos en grasa, o sea, con abundante grasa. Mucho alimento procesado. Y además, pues, no. No, este, hacemos ejercicio. Ocasionalmente, pero así no vale. Tiene que ser con regularidad. Sí, hay que librarse del hígado graso. Por lo general, es una enfermedad que inicia benigna. Pero así nos afecta bastante, ¿no? Si no se trata, puede evolucionar a una estiatoepatitis, ¿no? Que es una inflamación y un agrandamiento. Cuando escuchan que la gente dice que se le agrandó el hígado, pues es que en un principio no resolvió. Puede más adelante, si sigue sin resolverse, aparecer cirrosis o cáncer hepático. ¿Para qué llegar hasta allá? Si tiene solución. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, estamos viendo cómo atender nuestro hígado, porque está funcionando lento, ¿no? Le llamamos hígado perezoso. Va lento, va despacio. Por lo tanto, aparecen los síntomas, que son varios, ya los analizamos. Principalmente, pues, los digestivos, ¿no? La persona, pues, experimenta una distensión abdominal bastante severa. Un hinchazón también, aparece un hinchazón. ¿Verdad? Entonces, eso nos está indicando, es un signo, ¿no? Que nos está indicando que requerimos resolver, pues, esta situación, porque puede haber consecuencia, ¿no? O sea, puede agravarse el mal. A veces, pues, tenemos color amarillento en la piel, en la parte blanca de los ojos, lo que llamamos ictericia. Está congestionado nuestro hígado, ¿no? Se nos hinchan las piernas. A veces asociamos eso con una disfunción renal. Pero, habrá que entender, que también puede ser porque el hígado esté lento, esté perezoso. La hinchazón se extiende de las piernas a los tobillos. Incluso sentimos cierta picazón en la piel. Algunas veces nuestra orina es de color oscuro, ¿no? Decimos como de refresco de cola. Las heces se tornan pálidas. Decimos como de bebé. La fatiga, ¿no? Crónica. Se hace notar. Incluso da náusea, da vómito. La persona en estas circunstancias, pues, no tiene apetito. ¿Pero qué creen? Aunque no tenga apetito, no baja de peso. Decimos, bueno, tiene apetito. Pero se va debilitando, se va poniendo anémica, aunque esté robusta. Y luego hay tendencia a formar moretones con facilidad en la piel. Es que el hígado, pues, no está bien, ¿no? Incluso la piel se ve de color opaco, ¿no? Cenizo. Tenemos palidez facial. Ojeras también. Manchas marrones en la piel. Lo que llamamos manchas hepáticas o paño. Todas las personas que tienen una mancha marrón en la piel tienen una capacidad de desintoxicante menor, ¿no? Su hígado está sin trabajar adecuadamente, ¿no? Según sea el tamaño de las manchas. Mayor es la afectación. El sabor amargo en la boca, ¿no? Cuando uno se levanta, bueno, a veces a todas horas. Principalmente esa boca amarga. Esa flema pegajosa, ¿no? Que ahí está presente al levantarnos en abundancia, ¿no? A veces no nos deja ni dormir. Nos duele la cabeza. Y, bueno, estamos muy irritables. Porque hay unos cambios en el estado de ánimo que van de estar irritable, enojado, molesto. Todo eso hay que atenderlo. Hay plantas que se distinguen mucho para resolver este tipo de situaciones, este tipo de casos. Una de ellas es el Alcacil. Está muy afamado. Tiene las propiedades correctas y adecuadas para atender esta situación, ¿no? Resolver. Claro, son tónicos amargos aquí donde la gente dice Es que no me gusta lo amargo. Pues sí, pero sus órganos sí. Porque así los desintoxica, los enjuaga, les quita la grasa excedente. Sí, ¿no? Es como detergente. Es para lavar los órganos internos. Tenemos viciado nuestro paladar. Nos gusta siempre lo dulce, ¿no? Vemos algo que no es dulce y decimos Mejor no, mejor para otra ocasión. O preguntan, ¿no habrá otra cosa que no sea amarga? Pues no hay que creer. O sea, les engañaría, ¿no? Necesitamos que sean sustancias que contienen las plantas que son de sabor amargo. Igual en el alcacil es amargo, ¿no? Pero vean que de propiedades tiene bastantes, ¿eh? Se utiliza para la ictericia. Cuando la vesícula no solamente cuando el hígado sino también cuando la vesícula está perezosa que no quiere trabajar. Limpia los conductos bastante bien. Quita el cochambre podríamos decirlo de esa manera, ¿no? De todos los conductos que no dejan fluir bien los líquidos vitales. En este caso la bilis, ¿no? Para que trabaje para que haga su labor. También pues nos desintoxica de alcohol, de medicamentos, de drogas de químicos de todo eso nos desintoxica muy bien porque le estamos ayudando depurando. Es un depurador hepático poderosísimo, ¿no? Cuando ya tenemos bien congestión del hígado pues es una situación que hay que resolver. No propiamente se dice que es un padecimiento, que es una enfermedad, sino es una disfunción. No está trabajando bien entonces hay que animarlo dándole ayudas, ¿no? La motivación es esta. Desincrustar todos los sedimentos, lodos biliares y demás que estén ahí causando estorbo que no lo dejan trabajar holgadamente y con esto pues resolvemos bastante y eso lo hace el Alcacil. Bueno, escuchemos a Sinué, tiene más comentarios, la planta es muy interesante y tiene más propiedades. Adelante, te escuchamos, bienvenido. Te agradezco la invitación, Rodrigo, lo hacemos con mucho gusto. Platicando del Alcacil, una planta de la que se tiene registro desde el Antiguo Egipto, imagínese usted, ya se conocían las propiedades del Alcacil que vemos hoy en día en el año 2017 todavía se siguen descubriendo fitocompuestos importantísimos para la salud. Pero ya en el Antiguo Egipto pues ya la ponderan como una planta excelente para aumentar la vitalidad de una persona. La persona que vemos se encuentra muy fatigada, débil, cansada, melancólica. Ese tipo de personas que se encuentran fastidiadas de todo, que ya quieren tirar la toalla decimos vulgarmente darse por vencidas, bueno, esa persona debe de tomar Alcacil porque mejora mucho el ánimo, tranquiliza la mente, permite el descanso y sobre todo permite la correcta absorción de los nutrientes que estamos consumiendo, eso es muy importante. En algunas personas que sufren de digestión es muy difíciles o esas personas que se les va el apetito precisamente por el estado de ánimo, ese tipo de personas no aprovechan o no consumen los nutrientes, entonces no están dándole a su cuerpo ese combustible que se necesita para poder trabajar, para poder pues sí, tener ánimo, entonces aquí vemos el Alcacil mejora la absorción de nutrientes y además es una planta que proporciona muchos minerales, proporciona muchas vitaminas, hablemos por ejemplo del magnesio, el hierro importantísimos para la salud del corazón, de la sangre, la calidad de la sangre por supuesto, el sodio y el potasio importantes para la función renal, fósforo y calcio, el calcio no se diga, el mineral más abundante del cuerpo y que lo utilizamos sí en huesos, en dientes, pero también en músculos, tendones, ligamentos, es un mineral importantísimo, debemos siempre de estar al pendiente de consumir calcio, más si la persona ya supera los 30, 35 años, debe de cuidar la ingesta de calcio, aquí lo tenemos en el Alcacil, vitaminas B1 por ejemplo para la memoria importante, la capacidad de aprendizaje, la vitamina B3 para estimular al páncreas, para estimular al correcto funcionamiento del hígado, la vitamina C que ahorita es muy necesaria para que el sistema inmunológico se mantenga activo, siempre esté haciendo ese ejercicio de defendernos, bueno, el Alcacil contiene también varias enzimas digestivas que nos ayudan a acelerar la digestión de las proteínas en el estómago, ¿qué conseguimos con ello? Bueno, alejar la dispepsia, sí, esa sensación de plenitud de estar muy llenos, ¿verdad? esa digestión muy lenta comemos y bueno, para que nos haga digestión la comida tarda más de cuatro horas, la persona se siente muy cansada y con sueño durante ese tiempo, la persona con mucha flatulencia, ¿verdad? con náusea frecuente, dolor de estómago, inclusive síndrome de intestino irritable, aquí el Alcacil es una excelente opción para el intestino irritable, esa persona que pues algún día tiene diarrea, al ratito ya tiene estreñimiento, la digestión es muy irregular, ¿verdad? y sobre todo si la persona está expuesta a una tasa de estrés, a un coraje, alguna preocupación, algún susto, bueno, ya sabe que va a empezar a sufrir del estómago y no va a salir del baño por un buen rato, el Alcacil contiene acción relajante, espasmolítica, quitar ese dolor de estómago, quitar ese cólico intestinal, bueno, y mejora la absorción de nutrientes, hace que su digestión sea más rápida, sea más pronta, sobre todo si su digestión es rica, su alimentación es rica en proteínas y grasas, bueno, esta es la opción para que usted las pueda digerir sin ningún problema, bueno, Alcacil es una planta también que podemos utilizar cuando la persona tiene frecuentes dolores de cabeza, la persona inclusive ya tiene migraña que se caracteriza porque esos dolores tienen una duración muy larga, ¿verdad? Duran mucho tiempo, el dolor es muy intenso, hay personas que tienen ese dolor de cabeza por varios días, ni siquiera hablamos de horas, varios días, la luz le molesta, el ruido le molesta, bueno, dolores insoportables, esta es la opción Alcacil y no se diga para las personas que sufren de diabetes o sufren de obesidad porque el Alcacil tiene esas acciones, ¿verdad? Nos ayuda para reducir la cantidad de glucosa presente en la sangre, controlar mejor la glucosa en el paciente diabético y bajar de peso en la persona que sufre de obesidad, ya vimos una opción que es aquí que mejora la digestión, con eso ya está bajando de peso, pero también debido a que tiene esta actividad que estimula al vaciado del líquido biliar, ¿verdad? al vaciamiento de la vesícula biliar, bueno, entonces eso facilita demasiado el drenaje de colesterol, reduce la cantidad de triglicéridos presentes en la sangre, reduce el riesgo de arteriosclerosis, esa acumulación de grasa en las paredes internas de las arterias que conduce progresivamente a un estrechamiento de vasos, sí, se corta la circulación, hay un riesgo enorme de infarto por supuesto al cerebro, al corazón, todo eso se reduce, hay que reducir entonces glucosa, colesterol, triglicéridos, mejorar entonces la digestión, con eso la persona le aseguro, vuelve a su peso ideal y el alcacil protege y regenera el hígado, es una planta excelente para ello y debido a su opción captadora de los radicales libres, ¿verdad? es una planta antioxidante, evita que lo sigamos nosotros lastimando, dañando y estimula que se fabrique célula nueva, célula que regenera y ocupa el lugar de esa célula desgastada, la opción entonces el día de hoy se llama alcacil, Rodrigo. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, no se lo olvide, si usted requiere una fórmula, claro, con gusto, se la elaboramos, nos ayuda bastante que usted tenga un correo electrónico disponible a donde enviar su fórmula para que pues no se atrase el proceso. Así es que le vamos a agradecer que nos proporcione cuando nos marquen correo electrónico a donde enviar la fórmula. Nuestra fórmula la que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que ahí usted la tenga disponible, la pueda reenviar a un amigo, a un conocido, a un familiar, o bien pueda adquirir su fórmula para usted o para los suyos y recibirla en su hogar sin costo adicional. La fórmula ¿verdad? trae ese beneficio que fleten envíos gratis. Nuestra página para que la visite entonces se la menciono www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx También puede comunicarse a través de Twitter arroba la voz guión bajo del ángel a través de Facebook el ángel de tu salud en México. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores Centro de Asesoría Volaria en México Tenochtitlán antes Puente de Alvarado Avenida México Tenochtitlán número 42 segundo piso despacho 204 Colonia Tabacalera justo a un costado del Museo de San Carlos y a dos o tres calles del metro Hidalgo Metro Revolución Anotemos el teléfono para más informes 55 57 03 09 43 55 57 03 09 43 Línea de Ayuda Herbolaria Este es para que usted llame si no puede salir de casa llame directamente al teléfono que le voy a indicar para que le elaboren su fórmula o bien para que le envíen su fórmula a su domicilio El teléfono que hay que marcar es 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 Centro de Asesoría Herbolaria en Ecatepec Ecatepec, Estado de México Ubicado el establecimiento en la avenida Vía Morelos número 46 en San Cristóbal Ecatepec Frente al Laboratorio Salud Digna Frente a la estación del Mexibus Estación San Cristóbal La atención es de lunes a sábado de 9.30 de la mañana a 6.30 de la tarde El teléfono 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 Esos son los números telefónicos Bien Tiene de reciente apertura en la Ciudad de México en el Centro Histórico en la calle 5 de Febrero número 48 casi esquina con Mesones a una cuadra de la Farmacia París Teléfono 55 51 62 51 21 Nuevamente Anote bien el teléfono 55 51 62 51 21 En Tlanepantla Centro de Asesoriel Volaria Allá en Tlanepantla en el Estado de México al norte de la Ciudad de México En la calle Zahuatlán número 224 Primer piso Es la única sucursal Allá en Tlanepantla No se confunda Queda cerca del mercado principal el mercado Filiberto Gómez El mercado Filiberto Gómez entre Río Lerma y Emilio Carranza y una cuadra de Bodega Urrera Teléfono para más informes 55 55 65 72 47 55 55 65 72 47 Tienda en Cuautitlán En Mariano En Mariano Escobedo número 209 Colonia El Huerto A espaldas de la Catedral de Cautitlán de Romero Rubio y a 4 cuadras del 3 Suburbano Estación Cautitlán Anotamos 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 el teléfono para informes 55 58 72 31 10 55 58 72 31 10 Bien Ya están nuestros patrocinadores mencionados Ahora vamos a elaborar nuestra fórmula Hay que ver para qué va a ser de gran utilidad Decimos que para un hígado perezoso cuando aparece una distensión abdominal vamos con los síntomas aparición de distensión abdominal hinchazón esto generalmente aparece después de haber comido después de cada comida y aunque la persona siga una dieta de adelgazamiento y aunque practica ejercicio físico le cuesta trabajo bajar de peso o sea no es capaz de bajar de peso por la inflamación por la hinchazón experimenta fatiga crónica o sensación de estar continuamente cansado se despierta todas las mañanas sin energía como si no hubiera descansado nada toda la noche como que no descansó verdad hay una sensación de letargo eso es muy habitual anda triste anda depresivo tiene sabor amargo en la boca y demás bueno hagamos su fórmula lleva lo siguiente lleva alcasil cena vaina retamón palo de sopilote nochebuena fenogreco fenogreco nuevamente alcacil cena retamón palo de sopilote nochebuena fenogreco mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento bueno como en todas las fórmulas que son para sistema empatobiliar puede haber una crisis curativa que consiste en tener vómito de alguna flema que esté ahí añejada trincada las dos primeras tomas no hay que suspender el tratamiento hay que continuarlo eso es digamos normal es como están trabajando las plantas ya desasorbando de flemas que están obstruyendo bien ahora las cápsulas yúmel ornitina con picolinato aceite de tortuga taurina nuevamente yúmel ornitina con picolinato aceite de tortuga taurina bien de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento al igual antes de cada alimento bien y ahora el suplemento adicional al suplemento del día que coadyuva con la fórmula o sea apoya la fórmula o bien se puede tomar solo para fortalecer el sistema inmune y para tonificar el sistema hepatobiliar que esté activo que esté depurado que esté limpio que esté descongestionado el elixir que lleva dientes de león raíz el elixir con dientes de león raíz la clave es 18 24 no se le olvide 18 24 se toma un vasito dosificador en la mañana levantarse y un vasito dosificador antes de acostarse entonces dos veces al día en la mañana levantarse y antes de acostarse esto es diariamente bueno pues ya está la fórmula vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría a las personas que nos llaman en vía telefónica así es de que iniciamos buenos días con quien hablo buenos días doctor buenos días con quien tengo el gusto con la señora ortega bien a tus órdenes adelante te escucho si mire necesito una fórmula me hace el gran favor para mi hermano si que edad tiene él él tiene 57 años de edad 57 años cuánto pesa pesa 91 kilos si y mide 170 que le sucede él haga de cuenta que tiene toda la caja toráxica inflamada hasta cuando camina como que todo su estómago desde arriba lo tiene así como gordo hinchado y se inflama si y luego es mucho muy estriñido si y luego no puede orinar doctor y y tiene infección en vía urinaria que más tiene inflamación de articulaciones manos pies y rodillas este se le empezaron a hinchar los tobillos pero así de de la nada y este y tiene le salió ácido úrico si que más tiene presión muy alta y mareos y no se la pueden controlar ni siquiera las medicinas no no o sea no se la pueden controlar y también doctor muy importante tiene plaquetas bajas y muy mala circulación si que más y y tiene como mucho desánimo yo lo veo así triste se le olvidan mucho las cosas como que se está dejando caer con tanta cosa que tiene lo veo muy triste bueno vamos a atenderlo debidamente es todo ¿verdad? si nada más doctor muy amable Dios lo bendiga gracias bueno pues entonces vamos a elaborar la fórmula lleva lo siguiente vamos anotando lleva hierbas suecas sería lo primero agregamos malamar hojas de naranjo agrio malva silvestre otra más orejas de ratón bueno ya está la fórmula falta una planta ¿no? palo de tres costillas ya quedó completa ahora sí hierbas suecas malabar naranjo agrio hojas malva silvestre oreja de ratón palo de tres costillas mezclamos mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento ahora vamos a elaborar la fórmula pero con con suplementos bien empezamos con epilobio esa es la planta eje epilobio y luego maca peruana con vitamina E aceite de semilla de calabaza propóleo nuevamente epilobio maca peruana con vitamina E aceite de semilla de calabaza propóleo bien de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bueno continuamos atendemos a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días buenos días con quien hablo mi nombre mi nombre es Liz si arrevilleaga si bueno a tus órdenes adelante te escucho gracias doctor buenos días mire me gustaría una receta para mi papá si claro que edad tiene tiene 76 años si cuanto pesa 70 kilos 70 kilos y su estatura unos 60 aproximadamente está bien dime qué le sucede bien él tiene comienzo de cáncer de próstata si diabetes este padece de los pulmones y de los riñones tiene triglicéridos altos colesterol este ha exprimido le dolen los huesos y diversículos está él postrado en la cama si entonces me gustaría una receta para él bueno con gusto qué amable entonces vamos a hacer la fórmula utilizamos lo siguiente utilizamos nim si bambu chino bálsamo del perú bardana estafiate grama ahora voy a mencionarlo otra vez nim que se escribe nim con doble bambu chino bálsamo del perú bardana estafiate grama reclamo las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor que se tome antes de cada alimento antes de cada alimento ahora cápsulas ajo con alanina avena con lecitina chitosan omegas 3, 6 y 9 repito ajo con alanina avena con lecitina chitosan omegas 3, 6 y 9 una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien estuvimos platicando entonces acerca de cómo utilizar el alcacil sabemos que es una planta con mucha fama a nivel mundial que toma donde quiera todas las partes del mundo que les aqueja un hígado que está enfermo que está graso que está perezoso que está congestionado que funciona bastante bien aparte de que es una planta muy nutritiva favorece cuando uno está muy decaído con falta de ánimo porque además proporciona energía claro tiene vitaminas y minerales que la justificación de por qué nos sentimos más fuertes más animosos más contentos exactamente eso es verdad la propiedad de la planta pues contiene la justificación vitaminas minerales y oligoelementos y otras substancias que nos ayudan muchísimo para atender diferentes males ya nos vamos muchísimas gracias por su atención gracias por su compañía señor muchísimas gracias por tu participación como siempre es un placer Rodrigo bien me despido con una frase de Aristóteles adquirir desde jóvenes tales o cuales hábitos no tiene poca importancia tiene una importancia absoluta hasta luego que esté muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación Escúchenos de lunes a viernes la pesta Bárbara Música CC por Antarctica Films Argentina